Música Venga para todos, bienvenidos a un episodio más de Terraria Como ya sabéis, esta serie la hago o la hacemos con el señor Vagon Siempre, siempre, con vicios de Vagon Siempre llevo señor Vagon En la caja de descripción os recuerdo que tenéis su canal Tenéis el capítulo siguiente que está en su canal Si hay, y tenéis el capítulo anterior que también está en su canal Porque en su canal está todo, como siempre digo Así que ya habéis un poco cambiado esto La zona de las estatuas Las hemos puesto así un poco más decorada Por decirlo de alguna manera ¿Y qué es esto? Os preguntaréis ¿Qué es esto? Pues vamos a verlo Porque hemos visto que faltaba baba ¿No? Porque teníamos pocas antorchas Y la baba pues ya se hace un poco escasa Total, que si hacemos aquí así Damos este interruptor Empieza a salir Putas ¿Qué te parece? Pues ya te lo he dicho Me parece una muy buena idea Sobre todo de cara a un futuro Cada vez que nos quedemos sin baba Sale baba en forma de estrella Es que salen estrellas porque me consume el maná esto Y entonces esto me dropea Bueno, ya vale, la broma, ¿no? Claro, yo todavía no uso mi maná para nada Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? Pero cuéntales por qué tengo esta maza Pues no me acuerdo Si soy sincero Oye, ya vale, quita la palanca, joder Ah, de verdad Mata a esos Vale, dale, dale Tú dirás Oye, Vagón, ¿por qué tienes esa cosa? Pues lo tengo porque Nada, porque en el capítulo anterior lo encontré No sé si en un cofre o qué Se llama misil mágico Ah, por cierto, yo también encontré esto Y encontré eso ¿Y tú qué encontraste? Que eso no apareció en mi canal En mi capítulo Sí, es verdad, mira La maza de Dios ¿Qué es eso? Furia solar, chaval 35 le dan igual Entonces esto pega unas castañas Sí, sí, sí Nuestra espada tiene 32 de daño O sea que imaginaros el daño que hace Lo que pasa es que es más lento eso Hablando de espadas Hoy, vamos Hemos estado farmeando lingotes infernales Allí en el infierno Acogiendo obsidiana y piedra infernal Para luego venir al horno infernal Y hacernos unos lingotes infernales Todo lleva infernal en esta vida Claro, que hemos conseguido un montonazo Para poder hacernos una espada Que es mejor que la que tenemos La espada llameante ¿Sí o no? ¿Te gusta o no? Sí, eso es Sí, ya lo comentamos hace un par de capítulos Que queríamos esa espada Porque vimos que la nuestra Ya se quedaba un poco atrás Y queremos siempre tenerlo mejor ¿Y lo que vamos a hacer con la espada Es ir a donde la oveja Reina Y darla para el pelito ¿Te parece bien? Sí, sí Así que mira Aquí tenemos los 99 y 13 Bueno, ahora voy a coger todo Vale Porque también se puede hacer otra cosa Una especie de pistola ¿Dónde eran? No, aquí, aquí Eso era para hacer los lingotes infernales A ver ¿Dónde está esto? Era una espada ardiente ¿Qué dices? Pero creo que se no Pero Espérate Voy a ir a la armería A ver La nuestra hace 32 Y la que me has dado Sí, pues el martillo tiene 100% Hace Eh, 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 eh Que está hace menos daño, eh Esta no Sí La nuestra hace 32 Y esta hace 29 Pero no, pero no Que te estás equivocando Gran espada ardiente Sí Y pone Pone gran espada ardiente Entre paréntesis Roto ¿Roto te pone? Sí Mira esta, la mía, tío Mira, ven Mira La mía Uy Uy va A ver Es que la mía pone roto Dame, hazme otra Aquí, venga Bastard lingotes Ah, es que te puede tocar De diferentes maneras Claro, a mí me ha tocado roto Que la tuya hace 44 ¿Cuánto hace la tuya? Mírala, mírala Joder Mira qué mierda me has dado Me he hecho yo otro Y hace 42 Pues toma, claro Esa para ti Yo me quedo con la tuya No, que ya me he hecho otra Tira la puta ¿Qué me has dado? La roja esta La roja, tírala por ahí Pon la arminia Vale Y también Hay que ir a un arco Que pone furia fundida Que es 29 ¿Y esto cuánto hace? 21 Este 20 Sí Hazlo, hazlo Nos da para un paro Creo que este es el mejor arco Que hay en el prehard mode Vale ¿Es para ti? ¿Me lo vas a hacer? Sí, me lo ha muerto Furia Bueno, como me vuelve a tocar roto Te reviento A mí me ha tocado fuerte 33 Me ha tocado fuerte, a mí Vale Es que soy... A mí poderoso Vale, voy a dejar un pingote A mí poderoso Y diréis Joder, vaya espada, ¿no? ¿Tenéis? Primo Pues no No es tan buena ¿Cómo pensabais? Porque ya que tengo preparado En este cofre Tan bonito Un par de espadas Y diréis ¿Para qué quieres estas espadas? La katana Muramasa Y la Brutbatchere Pues ahora veremos ¿Y por qué tenéis Dos katanas Muramasas? Porque una La encontramos en mi capítulo Todos lo visteis Era una de las espadas Digamos, más importantes De la mazmorra Una de las armas fundamentales De allí Y Puluku Por su cuenta Ha ido A otro mundo Para poder encontrar Otra katana Muramasa Y ahí tenemos Las dos katanas ¿Por qué nos gusta Preparar los capítulos? ¿Y ves? Exactamente No somos Unos mierdas Ya que hacemos algo Lo hacemos bien Sobretodo en esta serie Sé que coge aquí las espadas ¿Las has cogido? No A ver, espera La espada acá, chaval Ah, vale Sí, sí, sí Ay, pero tengo que coger La mía también, ¿no? La espada de hierba Y eso Y con estas espadas Vamos a hacer otra espada Que te pongo nervioso Pero es que esto Esto es como Ultra épico, ¿no? O sea Que con cuatro espadas O sea Tenemos que ir Tenemos que ir A un altar demoníaco Así que Tira Tira, tira Ah, a un altar demoníaco Tira Pero estamos hablando De verdad De que vamos a fusionar Las cuatro mejores espadas Que hay en el juego Ahora mismo Eso es Así que tira La verde La verde La muramasa La de La roja que se hace de crimson Eso es La de fuego Y eso Y ya está Es cuatro Buah, chaval Buah, chaval A ver si se hace Pero es que Imagina que no sale ahora Que la mosqueta Entonces esto será un corte Bueno Yo creo que debería funcionar Debería funcionar Y también con los lingotes Podemos hacernos un pico De la hostia Que hacía Si este pico Tiene 75% 70% de pico Pues con los lingotes Infernales Te hacías un 90% De pico Igual hay que hacerlo Judo ¿Por qué no? Sí, sí, sí Sí, sí Porque de cara A mi capítulo Al capítulo siguiente Puluku Nos vendría bien picar rápido A ver si Guiño 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 Ah, mira Aquí hay uno Aquí hay uno Eh, tío Mátame esas luchas Ya, ya, ya Es que va Va lagueado Espérate Si yo entro ¿Qué dices? Sí Sí que funciona Ahí anda Bueno, tampoco hace mucho más daño Pero es La espada Espada de la noche De la noche Las cuatro Cuarenta y nueve De daño Vamos a verla 6% de probabilidad De adaptar Velocidad normal Retroceso No Mira, mira Encima va rapidísimo Chaval, eso sí Pero da pena Cargarse todo, eh O sea Que espada ¿No? Qué guapa Y ahora Puluku Es el momento Es el momento Ahora que estamos preparados De hacer El que ¿Qué? ¿Qué momento? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, ahora chicos Eh, como tenemos un viaje bastante épico Y sanguinario Hasta donde queremos ir Que es la abeja La abeja reina Vamos a dar la fin Porque creo que queda Quedan un par de jefes Y ese es uno de ellos Así que vamos a dar la fin Y... Nada Cuando lleguemos allí A lo que es el panal Ya Volveremos Con la espada De la noche Bueno chicos Ya estamos por aquí Como veis Estamos en el panal De las abejas Os voy a enseñar a profundidad Para que os hagáis una idea En esta parte está el infierno Pues imagínate Hasta donde hemos bajado Es que casi es el infierno Esto, chaval Sí, te lo dije Que cuando fui Hice esa incursión Dije Ya calculé Hice la línea Y digo Si es que estamos A la altura del infierno Casi Pues Pues Hemos adecentado la zona Con plataformas Para saltar Y darle con esta espadaca Que tenemos La espada de la noche Por cierto Tenemos la mejor espada Y la mejor armadura Del pre Hard mode ¿Y qué es el pre Hard ¿Qué es el hard mode? Explícalo un poco Para el que no sepa La puta la muerte El hard mode Es como un nivel Como si juegas en hardcore En minecraft Digamos Como que se incrementa La dificultad Aparecen nuevos bosses Y todo Vale Y nuevas armaduras Y nuevas armaduras Nuevos minerales Bueno, yo lo doy aquí Este es el huevo Creemos Si no sería un fail épico Pero bueno Ahora tengo un poco Quimby has awoken Sí, 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 sí Pero es que ha pasado No me quita casi nada De vida Vale Vale Lo voy a dar con la maza No, con la espada Que quita más ¿Dónde está? Oiga ¿Y eso? A ver, a ver, a ver Dale, dale Tiene 3.400 puntos de vida La pelea más épica Con la espada más épica El arma Y la armadura más épica Tío, no sé Mira, mira Que la quemo Que la quemo Has puesto una hoguera Sí, sí, sí Claro que la he puesto El tema de la hoguera Es súper importante Para los estos Sí, sí Porque te regenera Te regenera mucho No, pero oye Te ayuda Tiene probabilidad De quemar eso Vamos Sí, a mí también Oye, está aguantando De todas formas Para ser O sea, quiero decir Que la estamos haciendo Ahora Cuando se ente Mira como Fichas de fuego Sí, que mala Fíjala un poquillo Cuando venga ¡Pah! ¡Pácame! Joder, ya la has equipado ¡Ah! Vale, otra vez ¿Y si tienes fuego tú? Sí, sí Pues justo en ponte la línea Cuando venga La tiras Chavales, soy Legolas, ¿eh? Fúlgar, les dejaba la vida Sí, ¿qué dices? ¿Qué dices? Fúmate algo Fúmate algo No puedes morir En tu capítulo Vamos, que la tengo ahí bugueada La tengo ahí bugueada Mira, mira, qué asco Sí, mira Mira de lo que le está sirviendo Es idiota Tira mis flechas Que vaya por ti, tío Ven a por Ven a por mí Ven a por mí Tira una flecha de fuego De esas Que quema el ojete ¿Dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! Es que este arco es definitivo, ¿eh? Vamos Vale, dale por culo Cógelo Cógelo tú todo Lo has cogido todo, ¿no? Sí, sí, me ha dado Mira que asco, tío La muerte Me han venenado Ah, no, no me han venenado Bueno, chicos Capitulazo, ¿eh? Yo digo Vamos Pero mira a ver qué nos ha dado Que no quiero, tío Estoy harto ya A ver, nos ha dado Te lo explico Una varita De miel A ver Pero Que no tengo munición, por cierto No tengo munición A que no has usado Lo de la munición No Claro Una Beewax Que esto es miel de abeja, ¿no? No sé Cera de abeja Ah, pero es que la acera No es tan fácil de conseguir Eso será un material Que solo te dé esta, ¿eh? Sí Una granada Una granada Que hace 14 daños a distancia Se llama V-Nate Todo muy bien Todo muy guapo Y una pistolaza Me ha dado ahí 9 por daño de magia, ¿eh? Tira abejas, tío ¿Lo has visto? Sí Ha pasado A abejillas Pero ¿qué haces? ¡Hala, hala! ¡Ah! ¡Que tiras abejas! Esta es la cola, tío ¡Oh! ¡Ah, qué chula! ¿Qué es esto, chaval? ¿Cuánto quita de daño? No sé Vamos a darme a un bicho Oye, ¿sabes lo que te digo, Pulucu? Pero vamos a poner esto Vale, sí, dale, dale Disparale Disparale Vale, una mierda Sí, pero hace daño de corrido, ¿sabes? Pero mira Ah, es verdad Pero mira, Van Helsing Ha llegado un doctor El doctor bruja ¡Mírale! ¡Mírale, qué guapo! Ven Es como un druida ¿Voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Logan, aquí abajo Aquí abajo A mi lado ¿Quién es este? No, tío Me he leído la puta weekendera Y no me... Pues espérate Que voy a coger Aquí en lingotes Voy a coger todo el oro Que tengo Tío Este oro Esta cantidad de oro No es normal Yo me voy a comprar esto In Buying Station Ahora, ya tenemos otra máquina Bueno, chicos No os quejaréis Espada de la noche Chetadísima Un jefe Un nuevo NPC Que es un chamán Joder, es que es chumísimo Me voy flipando Porque no lo había leído En ningún lado Una nueva máquina Y... Ah, también tengo Nueve botellas de miel Bueno, las voy a dejar ahí Por ahí Bien Y... Tan, tan Tan, tan Tan Esto aquí Espera, eh Sí Y... Esta Pistolaca De abejas Vale Que tío Ahora se va a llenar esto de abejas Espérate Mira, mira Que salgan por la puerta Mira Que yo soy apicultor, tío Apicultor Mira Joder, tío No los podemos de acuerdo Sí No Venga Hombre Yo creo que aquí Bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar En el siguiente El siguiente capítulo Estarán en el En el canal de Vagon Así que abajo Tendréis el enlace Si lo ha subido ya Y... Nada más que decir Espero que os haya gustado mucho Este episodio Que os guste el anterior Que os guste también el anterior Que os guste toda la serie Y que os guste el siguiente Así que nada ¿Algo que decir? No, nada, nada Que ha sido épico Y esta espada me ha encantado Me ha hecho Buen trabajo Es la mejor Sí, sí, sí La mejor La mejor Adiós Adiós